hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar cómo poner las nuevas skins para el que no sepa a mí me ha costado un poco averiguar cómo se ponen bueno me lo han dicho por el directo cómo se utilizaban las skins y nada voy a hacer este vídeo para ayudar a todo aquel que no sepa cómo ponerse las skins la verdad que al final es sencillo vale como podéis ver le dais aquí le dais a productos perdón le dais a productos cosméticos y os saldrán estamos esto os saldrán el morigote este la casita y el dino vale os saldrán estas tres cosas como se ponen las skins como se utilizan el skin pues es muy fácil os salís al menú principal pues salís al menú principal nos vamos al menú principal le damos comenzar le damos a la lista de mods vale ahora como son los primeros salen más darle a la lista de mod te salen vale pero si les quieres encontrar cuando haya mucho donde tenéis que dar es a custom cosmetics le dais a gustos cosmetics y os salen los que podéis utilizar en servidores oficiales vale y es muy fácil ponerles elegir el que queráis le dais arriba a instalar le dais aquí arriba a desinstalar yo como lo tengo instalado ya pues me pone desinstalar pero nada le dais instalar y se os instala vale vamos a instalar por ejemplo es que yo les tengo instalados vamos a poner todas las categorías bueno vamos a elegir este que no le tengo instalado por ejemplo que es el minijuego que que sacaron en el vídeo pues bueno le dais aquí a instalar y con esto podéis instalar pues los tres que hay de momento que solamente hay tres está esto que es una ventana bueno una ventana transparente que sustituye a la pared está esto que son lámparas poner las tres en raya en la mesa y esto muy bien no sé lo que es para poner una escopeta pero no sé con qué se sustituye y por último la skin de mickey mouse y de mini que está muy chula como habéis podido ver yo la tengo puesta unirse 519 le damos unirse yo la tengo puesta pues así de fácil les ponerse las skins compañero una vez que las tengáis instaladas pues os metéis dentro del juego os metéis dentro del juego os vais a cosméticos mira qué chula está la skin la verdad es que está muy chula es muy graciosa le dais a productos cosméticos y aquí encima en el caso de que tengáis mando que juguéis en la play o en la xbox le dais al triángulo y en el caso de que estéis en pc le tenéis que dar pues no sé a qué le tenéis que dar tanto tanto la y griega a ver qué es la y no sé que en el teclado no sé qué botón sería la verdad bueno dando a la y pues vais a cambiando entre mini mickey en la skin y en las estructuras pues cambiáis entre la ventana el 3 en raya y la lámpara que parpadea y esto que no sé muy bien qué es ni con qué se sustituye una vez que le dais aquí os sale la de mí que la le dais le dais y la ponéis y ya tenéis la skin es bastante sencillo lo único es saber encontrarlas que está en la lista de mods compañeros y ya está ya tendríais las skins no sé qué botones con él con el teclado y el ratón lo cual me fastidia un poco a ver es que no sé cuál es con qué botón será con la eje no con la es para ponértelo no sé con qué botón se cambiaría a las skins en él con el teclado y el ratón pero bueno con un botón se cambian no sé qué es que no sé con qué botón sería bueno las vais cambiando con él con el mando es con la con la y o con el triángulo en el caso de la play le dais y se van cambiando y vas eligiendo lo que queráis la verdad es que está muy chulo a mí me ha gustado a mí me ha hecho gracia me ha gustado la skin de mickey mouse y nada compañeros así de fácil es poner las nuevas skins esperemos que saquen más pronto y que estén chulas quiero quiero ver qué skin salen para los dinos la verdad es que tengo ganas de ver qué skins salen para los dinos y nada compañeros espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal no olvidéis marcar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo compañeros adiós